Puerto de la Cruz tiene una nueva visión de ciudad. Damos un giro positivo y sobre la base de nuestra sólida identidad, potenciamos un entorno de condiciones únicas para una experiencia cultural, original, creativa e innovadora. Abrimos la ciudad y la convertimos en un puerto de intercambio, donde la cultura es un elemento fundamental. Puerto de la Cruz, entorno cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!